¿Cómo se ha progresado el Perú en los últimos 15 años? El ingreso de los peruanos bajó y se empezó a recuperar con las reformas que se dieron en los años 90. Y luego hubo un periodo malo al final de Fujimori con la crisis en Asia, la reelección, los vladivideos, etc. Hubo una recesión muy fuerte en el Perú que terminó a fines del año 2001. Y desde ese momento la pobreza en el Perú ha ido bajando. Claro que son cifras estadísticas que muchos cuestionan, pero la verdad es que sí ha habido una reducción importante de la pobreza. Entonces, esta historia nos lleva a mirar el futuro. ¿Y cuál es la prioridad? La prioridad, la única prioridad, debe ser eliminar la pobreza en el Perú. Esa es la única prioridad. Ahora, ¿es realista lograr eso? Yo creo que sí es realista eliminar el grueso de la pobreza. Siempre va a haber algunos lugares, debido a su ubicación, su naturaleza, que van a ser relativamente pobres. El índice de pobreza en Estados Unidos hoy es 14% de la población, que viene a ser casi 40 millones de norteamericanos. Mucho más que la población del Perú. En Chile es 12%. 12% vienen a ser 1.800.000 chilenos. En el Perú tenemos hoy algo más de un tercio de la población que viven con menos de 6 soles al día por habitante. Eso viene a ser 10 millones de peruanos. Entonces, la prioridad es que esos 10 sean cero, o sea, todos tengan un ingreso digno, o por lo menos que no sean más de 2 millones. 2 millones vendría a ser un 7, 8% de la población futura.